Dice el presunto gobernador de Guerrero, a nadie le consta que sea gobernador Héctor Astudillo, que los bloqueos de los maestros afectan más al turismo que la narcoviolencia. Claro, porque ese chiste no se nos ocurrió a nosotros, caray. O sea que tenía razón Felipillo cuando dijo que para el turismo en Acapulco, puro shots, pero de tequila, nada de balazos. Esa es la explicación de por qué en este país a los maestros balas y a los narcos déjalos pasar. Muy buenas tardes, señor. Bienvenido. Adelante. Y mientras en Oaxaca hay desabasto, pero de la imagen de José Antonio Meade, el secretario de la incertidumbre social, en goberna Chong. Se agotó el tiempo después de que pasaron las 10, las 11 y aún no había diálogo. Ahora, si no hay desbloqueos, no hay té en la mesa. Pero bueno, en México ya sabemos que a los maestros balas y a los narcos se les sirve un guisquito, va a querer un ron, lo que pidan. Hoy en nuestra sección, bondades de la reforma energética. Primero nos habían prometido la luna, las estrellas y no más gasolinazos si apoyábamos la reforma energética. Pero para ver gasolinazos, basta con hacer cola en la gasolinera y que el gobierno se burle de uno con semejantes precios a la gasolina. Por cierto, siempre la culpa es del exterior, pero el chistecito lo pagamos en el interior. Esa jolina no la paga ni Obama. ¡Pero hay más bondades de la reforma energética! No crea que hasta ahí termine el manantial de los aumentos. No. Ahora la CFE cobrará en julio más a comercios, 7%, a la industria 5% y hasta 14% y a hogares en tarifa doméstica de alto consumo de hasta 6.8%. ¿A poco no amamos la reforma energética? Gracias. Qué bueno que nunca nos engañaron. México haciendo historia en el mundo. Y no, no hablo de los niños triquis que ganaron en Copa Mundial de Barcelona 2016 de básquetbol 39-18 al Gravelins de Francia. No, no, no. Hablo de otros mexicanos. Hablo del talento del narco mexicano que hizo historia al introducir a Nueva Zelanda 14 millones de dólares neozelandeses, o sea, 10 millones de dólares gringos, en cocaína. Pero lo hizo a través de un caballo de Troya porque el mexicano sí que sabe de historia universal. 35 kilos de cocaína escondidos en la cabeza de un caballo con diamantes incrustados, hecho una escultura. Hasta aquí con el narco arte ficción en tiempo real. ¡Gracias!